Un satélite es un objeto que orbita alrededor de otro llamado principal. La Luna es un satélite natural de la Tierra. Existen además satélites artificiales que son creaciones del ser humano. El primer satélite artificial enviado al espacio se llamó Sputnik y fue lanzado en 1957. Dicho satélite tenía un sistema de telecomunicaciones básico que emitía señales radiales que eran recibidas en la Tierra. Hoy en día existen aproximadamente 2.500 satélites en actividad con múltiples propósitos. Científicos, militares, meteorológicos, de telecomunicaciones, broadcast de TV, etc. Los satélites no se encuentran todos a la misma altura. Existen distintos tipos de órbitas terrestres. La baja, de hasta 2.000 kilómetros de altura, que es la que usan la mayoría de los vuelos espaciales tripulados. La media, entre 2.000 a 35.000 kilómetros de altura y la alta, a más de 35.000 kilómetros de altura. En esta órbita están los satélites llamados geoestacionarios de telecomunicaciones. Estos se ubican sobre el ecuador terrestre y se mueven alrededor de la Tierra a la misma velocidad en que está rota. Por eso se ven como un punto fijo desde cualquier posición de la superficie terrestre. Al científico Arthur Clarke se le ocurrió que el mundo podía estar comunicado de forma sencilla a través de tres satélites artificiales en una órbita geoestacionaria y establecer así comunicaciones entre dos personas ubicadas en cualquier parte del planeta. Hoy, Antel, en acuerdo con Facultad de Ingeniería, está participando del proyecto de construcción del primer satélite uruguayo, AntelSat. Se trata de un emprendimiento científico y académico que permitirá el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas que beneficiarán a la industria local y a la sociedad en su conjunto.